oh mi gente pero esa chichigua yo no yo no puedo creer que el amarillo que está aquí ay míralo ay si hoy estamos a 31 tiene el blog de diciembre pero últimamente no está haciendo nada de brisa y hoy estaba haciendo brisa en mi casa tiene un club donde tú nunca lo encontrarán y más y que tú tienes la flor del 31 ya lo que te va a cambiar todo va a salir a beber ahorita quiero desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte de este servidor la maria hd a ti estamos volando una junta cuenta hay pila de brisa el amarillo tiene un vicio del diablo mi gente a las 2 de la tarde los menores báñense preparándose que en febrero vamos a hacer torneo le voy a dar chichigua a todo el mundo y vamos a hacer una competencia aquí mismo todo el mundo aquí en el ring tú la chichigua en el aire al queme y al bollo el último en pie se va a ganar 2000 pesos esa está dura, esa está dura vamos a hacer un par de sorteos con los menores tú estabas aquí hablando chichigua par de competencias de papalotes chichigua es perdió la esencia ya no tengo ese menores de oliva la baja, la baja es perdió la esencia mi gente, tengo un menores de oliva a mi no se me quedaba oliva así que está rápido mi gente no sé si ustedes recuerdan de esta chichigua esta chichigua por lo que hicimos junto a un azul que volamos, ahí fue el oficial y yo hicimos todo chichigua, esta chichigua Tienen los pendones reforzados. ¿Esa fue la del malecón? Sí, esa fue la del malecón. ¿Tú ven ese pendón que está lleno de hilo? Eso fue porque el pendón estaba fofo. Y tienen un pendón por dentro. Si ustedes revisan por ahí, tienen un pendón adentro de otro pendón. Todito, miren, también aquí esta parte. Le metí un pendón hasta la mitad, como de aquí, porque estaba fofo por esta parte. Tengo que meterle otro pendón. Entonces, esos dos pendones, este y el del medio, están reforzados. Oye, mi gente, ya la marido está cambiado. Yo no estoy cambiado, estoy como un bol de acero todavía. Pócame el pelo. Pócame el pelo. ¿Esa es tu pinza del 31? Oye, a las 7 vamos atrancados presos. Ya yo me estoy viendo un bol de acero. Yo estoy dispuesto a durar 15 días presos. Realmente. Bueno, mi gente, mentira, no salgan de su casa. El más chico aquí va a volar. Hoy estamos a 31, la marido está cambiado desde las 2 de la tarde. Yo sé que ustedes la pasen súper bacano. Disfruten de su casa. No llevan alcohol y nada de eso aquí. Ustedes saben, suscríbanse al canal. Del Amarillo también, al de aquí. Compartan este video. Y en febrero viene el desorden. A ver, vienen muchas cosas buenas. De otro lado. Todos los chamaquitos con 10 chichigua. Venga, ven ahí, 25 aunque sea. ¿Tú te recuerdas en los tiempos de antes que tú hacías así para el cielo? Y todo eso estaba lleno de chichigua. Si quieres, tú no hagas la pierna. Claro, tú quieres buscar uno y tú no encontrarás. ¿Y cuál es de todas las de Pulano? Ahí ya haces el torneo, mi gente. Demasiada chichigua. El que quede el último en pie será el rey de aquí de Moisés. Claro, dos mil pesos. ¿Cuál es el mundo con chichigua? Ahora no, que no hay perdones. Llegan los perdones. ¿Cuál es el mundo? ¿Vamos a hacer chichigua más al mundo? ¿Cuántos tienes perdones en tu casa? Tres. Si tú crees que tú eres duro singhile y si no es raro, tú puedes venir para ganar. Nos juntamos aquí en la cancha de Moisés, todo el mundo con su mascarilla. Ahora mismo no tenemos. Lo que pasa es que tenemos tanto. Pero el mundo va a tener su mascarilla y va a tener chichigua. El ganador son dos mil pesos. Y le vamos a hacer una entrevista al mejor chichigua del mundo. Ya, ahí mejor le dice el año. Hay que querer que no sea guardián o que le den para acá. Casi bien. Hay que querer que no sea guardián o que le den para acá. Pero tienen que pedir bien de su casa, mi gente. Tienen que venir de una a cuatro. Porque viene siendo las cinco de nuevo, como el año pasado. Bueno, yo estamos a 31 todavía este año. La verdad es que la policía no jode por acá. No jode, pero como quiera tampoco puede ser Roberto que le queda, mi gente. Siempre respeten y no tienen tirapodos tampoco, mi gente. Entonces, vamos a volar chichigua ya, porque tú hagas par de lujo ya para cumplir este video. Vuelala tú mismo. Sí, sirve. Bueno, mi gente, aquí se encuentra el duro Wilson Bletter volando la chichigua. Volando en la justa cuenta mismo, mi gente, como pueden ver. Esa chichigua es una máquina. Ahí está Wilson Bletter, entretenido con mis chichigua. Más bueno que así, volar chichigua. Así es bueno, Wilson Bletter. Tú que no cogiste lucha, volándola ni nada, intentándola subirla. Yo que tengo desde las 12 del medio día intentando subirla. Y tú vienes aquí, me quitas chichigua. Pero a ti te ha dado para mí, para mi flow y para mi vajena. Tú con ese flow estás criticando el mío, ratón. Mira, este es un espejo, primero suerte debe andar el mío entonces. A las 11 del medio. O sea para mí o para mal. Sí, campeón a las 11, mira. Es más, está ponente claro, mira. Ya amanece en pinta. Uy, diablo. Diablo, la de te queda. Subo esa vaina, loco. Me la vas a apiar. Ay, mi madre, mira, me la vas a apiar, loco. Ay, no, 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 quítensela, quítensela. Tuve que coger el menor. Esa chichigua. Esa chichigua tiene el sharing al loco. Menor, si me la dejas apiar, ya tú sabes lo que te ha pasado en la. Trata de pelear con esa chichigua, no me la dejas apiar que. Está incómoda subirla de nuevo porque la vieja está como loca. Un saludo para Julio Alfredo. Un saludo para Marcos Santos. Adobo123. Yaiden Figueroa. Yaireni Jiménez. Hay unos cuantos suscriptores fieles, mi gente, que a veces no nos acordamos. Braulio, Braulio González. Hay unos cuantos suscriptores fieles. Hay unos cuantos que son fieles. Que eso es lo que damos pendiente al canal, loco. Entonces, dile a la gente que es lo que tienen que hacer. Si quieren, me hace un saludo. Solamente, mi gente, tenéis que suscribirte al canal de nosotros. Dejad aquí en los comentarios. Y nos ha seguido en nuestro Instagram. Estar acá en la descripción también. Vayan y síganos. Es que íbamos allá, dennos a Moli. Allá va también en la caja de comentarios. Ponen, yo quiero un saludo del Partido de Guantiano. Así que mucha gente. Oye, de que mucha gente. Este Sol mira. Está loco. Está loco. Nada, mi gente. Esto fue todo por hoy. Si les gustó este video, no olvides de darle me gusta. Y compartirlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse también a nuestros canales. Los links estarán en la descripción. Y dale like. Y dale like, hijo el trite. Trite. Vete para tu casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!